Música Amigos, soy Juan Diego Gumpierre, siempre un gusto estar en contacto con todos ustedes y permitirme este diálogo humano, científico, hoy vamos a tocar un tema sensible, hermoso porque vamos a hablar de la salud, pero la salud integral del adulto mayor nos acompaña la doctora Danisa Cimera, médico geriatra este será nuestro programa hoy aquí en Vivir, vale la pena Hay como una campaña contra todo, contra los alimentos, contra el sol uno se va volviendo como loco, estamos como disociados en eso pero no es contradictorio que si estamos tan contaminados, ¿por qué estamos viviendo más? ¿Será que es un sentido de supervivencia del cuerpo humano? Es un poco, pero sobre todo por todo lo de la revolución industrial el aparecimiento de los antibióticos, ¿no es cierto? Eso aumentó muchísimo el tema de esperanza de vida, antes la gente se moría de unas infecciones, de una bacteria Luego todo el tema de, justamente el tema preventivo, sobre todo las enfermedades cardiovasculares hablamos mucho de los factores de riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? Controlar la presión arterial, controlar la diabetes, controlar el colesterol, no ser sedentario entonces todos estos aspectos ha hecho que vivamos más Básicamente es la evolución de la medicina, ¿no? Eso ha hecho que vivamos más Pero ahora hay que vivir de calidad O sea, no me vale vivir 90 años o 100 Que ahora la gente vive 100 años Pero si lo vives mal Entonces ahí entramos en el tema de la salud, ¿no? ¿Cuándo empieza el declive funcional del organismo? O sea, ¿a partir de cuándo? Realmente, bueno, todos los órganos y sistemas tienen cambios Pero por hablar de uno que es del sistema osteomuscular, por ejemplo Desde los 40 años, o sea, 35 o 40 años Ya empezamos con una pérdida de masa muscular Imagínense, entonces ni siquiera es cuando eres muy mayor Solo que a los 70 años esta pérdida de masa muscular se hace más importante, ¿no? Porcentualmente, entonces, si yo voy a perder masa muscular Y voy a tener las piernas flaquitas y voy a estar más débil Y mi riesgo es de una caída y una fractura de cadera Pues tengo que trabajar en eso Y desde el ámbito, tocaste el tema del corazón, ¿no? Usualmente empieza ese factor de la hipertensión ¿Hay una relación entre la hipertensión y la edad? Y la edad, sí, sí que hay, sí que hay Porque también, como hablaba, de los cambios normales del envejecimiento Hay cambios en el sistema cardiovascular Entonces, hay cambios en el tema de las arterias Se vuelven un poquito más rígidas Pierden ciertas sustancias Eso hace que pueda aparecer la hipertensión arterial Una hipertensión que no es controlada Y estás hipertenso Te hace que te crezca el corazón Que tengas insuficiencia cardíaca Y así una serie de cosas Por eso es tan importante el tema preventivo, ¿no? Hay un condicionamiento cultural, ¿no? Una persona que se jubila Una persona que pierde quizás el sentido de vida Bueno, hoy reconocemos que todos esos factores psicológicos Impactan directamente al cuerpo ¿Qué sucede en la salud mental del adulto mayor? Sí, qué viento para este tema Porque recordemos que la salud, ¿no es cierto? La OMS habla de la salud como un bienestar completo e integral De físico, mental y social Entonces consultamos generalmente el tema de la hipertensión, de la diabetes Lo hablábamos Pero el tema de la salud mental es, como dices, tan tabú Entonces no consultamos Y sobre todo adultos mayores Porque culturalmente no lo han hecho nunca Entonces piensan que es normal estar tristón porque es viejito Que es normal estar callado porque es viejito Que es normal olvidarse porque es viejito Y nada de eso es normal Hay cambios normales y cambios no patológicos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hablando de la salud mental Podríamos dividirlo en el tema de ánimo, ¿no es cierto? Hablando de trastornos depresivos, de ansiedad Que hay muchísimo y no se, como no se tamiza, no se pregunta Y no se consulta No recibe un tratamiento Y eso también hace un declive de la calidad de vida Y luego, por otro lado, el tema de los problemas ya de salud de la mente, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, demencias Alzheimer, ¿no es cierto? Que es un tipo de demencia Y otros trastornos mentales Entonces, si no lo consultamos, no lo vamos a tratar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!